Gota a gota, violeta y uva Te emborrachaste y me dijiste lo que no te atrevías Y te lamí cada una de tus palabras en mis oídos Te emborrachaste y me dijiste lo que no te atrevías y te lamí Todo De los paisanos, Kurzweil Whisky ball, I don't know why, I don't know why Or if we don't find the next whiskey ball I tell you we must die, I tell you we must die I tell you, I tell you, I tell you we must die Old moon of Ciudad Parker Now must say goodbye We're lost, oh dear Mama, I have whiskey Oh, you know why Estaba como en lo original, porque lo cantaba una mujer en este tema en lo original Show me the way to the next pretty boy I don't know why, I don't know why Now show me the way to the next pretty boy I don't know why, I don't know why If we don't find the next pretty boy I tell you we must die ¿De qué se ríen? I tell you Es una historia real I tell you, I tell you, I tell you we must die Esa fue homenaje al video Y a Sandra Oh, moon of Ciudad Parker Without my say goodbye We're lost, oh dear Mama, I have whiskey Oh, you know why Oh, moon of Ciudad Parker Ay, me acompaña en la orquesta, imagínate No Might say goodbye You know Adiós Mama I must have whiskey Oh, you know why Aplausos 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 Aplausos